Sí, llamá a vos, se toca a vos. Nicolás Rubio. Rubio, ¿qué dice ahí? Peli Largo. Profesora de lucha. Ah, esa. No, no, no. Bueno, vamos a profesora de lucha. Dale, dale. No, ¿qué le voy a decir? Bueno, light. Muy light. Solamente información. Informativo vamos a decir. Bueno. Porque te pones en cómico así y te putean. Te dicen malas palabras. Sí, gracias que soy. Hola. Hola, buenas noches. Sí. ¿Llamo por el aviso de la profesora de lucha? Bueno, te comento. Ah, ¿y no está ella? Sí, por supuesto. Tenés dos luchadoras. Ah, ¿son profesoras realmente? Una de cinturón negro en Aikido y la otra de cinturón marrón de Kung Fu. Está bien. Ah, Kung Fu y Aikido. Exacto. Porque yo hago este chichuá. Ajá. Y... A ver, aguardamos segunda línea, no me cortes. Sí, sí. Hola, buenas noches. Oh, me dejó clavada. Ah, guardamos segunda línea, no me cortes. Hola. Sí. Tenés ocho chicas más, aparte de ellas, pero no son luchadoras. Ellas sí son. O sea, me refiero a que ellas practican esa disciplina, ¿no? Está bien. Cien pesos, media hora y ciento cincuenta la hora. Bueno, acá hay cuestión, esto es para darle clase a los chicos, a la mañana es en un club. Y la idea es que son chicos, son principiantes. No, mi amor, pero esas chicas no hacen lucha para dar clase. ¿Y qué hacen? Aparte son servicios de sexo. ¿Cómo servicios de sexo? Claro, esto es un departamento privado, mi amor. Ah. Ellas son profesoras y entrenadoras, pero lo hacen con los clientes, se pagan para luchar y para... ¿Y qué? ¿Y los tipos se hacen fajar? No, cuerpo a cuerpo. Son luchadoras. ¿Y se animan si uno las casca o no se...? No, no, no las cascan nunca, mi amor. Porque para cascarlas tienen que pagar quinientos dólares. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, mira. Hola. Qué fuerte lo que te acabas de decir, ¿eh? Sí, pero, sí. Qué fuerte, ¿no? Para cascarlas al quinientos dólares más. Me van a mandar a Telenoche. Telenoche investiga ya. Bueno. Qué bárbaro. Hola, Corbalán, que usted sabe ir a esos lugares. Pero, sí, ojo, Corbalán, usted cuando va para esos lados. No, mentira, es un santo, es un tipo casado. Qué bárbaro, ¿viste? Con los hijos hermosos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué helada. Vamos, para que te casquen. Quinientos dólares. ¿Qué es lo que le hicimos? No. ¿Qué es lo que le hicimos?